¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a este nuevo Storytime. Ya teníamos un buen tiempo de no subir un Storytime. Sé que a mí me gusta contar historias de mi vida que me pasan porque a veces son chistosas y esta pues no es la excepción. En esta historia, como les vengo a contar, como pueden ver en el título de este video, es de la vez que me castigaron por él. Así es, esta historia me recordó ya que estos días aquí en El Salvador ha estado lloviendo bastante, ¿verdad? Entonces han sido un grande aguaceros, ¿verdad? Entonces el día de hoy les voy a contar esta historia de la vez que me castigaron por la culpa de Hélder. Sin más, empecemos. Bueno, empecemos. Miren, esta historia toma lugar en el año 2018. Para los que no son de El Salvador, esta expresión a ustedes se les puede hacer rara, pero yo les explico. Aquí en El Salvador tenemos, tienen, porque yo no, tienen la costumbre de decir cuando está cayendo o se ve que va a caer un gran aguaceros, vienen la costumbre de decir la siguiente frase. Ahí viene el ver. Pero solo eso. ¿Qué significa? Pues para los amigos que nos ven de España, porque si no hay gente de España y de otras partes del mundo, ¡Calef! El ver significa el vergaso de agua. Eso es lo que significa aquí en nuestro país. Bueno, ya que estén en contexto, empecemos. Esta historia empieza porque en ese día se veía que iba a caer un gran aguacero. Bueno, yo, toda una niña inocente, sin saber de nada, le dije a mi hermana, mira, ya va a llover. Le dije yo. Y ella me dijo, sí, ya va a caer el Elver. Y yo me quedé como, Elver. ¿Qué es eso, vea? Y yo, en inocencia, no sabía. Y me recordé que en hace años pasados, así se había llamado un huracán. No así Elver, sino se había llamado Emmer. Emmer. Entonces, yo lo relacioné. Y dije, así ya va a caer Emmer. No, me dijo ella. Ya va a caer Elver. Pero yo seguía con eso de que ese era un hombre de un huracán. No sabía qué ser esa expresión, ¿verdad? Bueno, y mi hermana, como toda buena hermana, nunca te va a decir que estás diciendo algo malo, ¿verdad? Siempre te va a dejar y te va a dejar así. Bueno, pasó. No llovió, pero siempre se llegue a la gran oscurana, ¿verdad? Y el transcurso del día, yo me quedé pensando, ese es un hombre de un huracán, ¿verdad? O sea, no es nada malo. Y ella me comenzó a decir, mira, ya no cayó Elver, me decía. Y yo, ¿qué es que este niña es un hombre de un huracán? Y no me contestaba. Bueno, pasaron las horas y aquí fue lo que desató mi castigo. Así que, vamos a ello. Y bueno, al final comenzó a llover. Comenzó a llover un gran aguacero como que era un huracán. Y yo, por hacerme la chistosa, comienzo a gritar a todo pulmón. ¡Se vino Elver! ¡Se vino Elver! ¡Se vino Elver! Y por mi mala suerte, en ese momento, sube mi mamá. Y me dice, ¿qué estás diciendo? Me dice, y yo, que se vino Elver, le dije. Y mi mamá solo ve que comienza a regañarme. Niña, ¿usted dónde aprendió eso? ¿Qué es? ¿Usted no sabe qué significa? ¿Cómo anda diciendo eso? Que la van a escuchar, que no sé qué. Y mi mamá me comenzó a regañar. Y yo le dije, mami, ¿por qué me estás regañando? Si ese es el nombre de un huracán, le dije yo. Y solo ven que en el cuarto mi hermana casi que le da un infarto de la risa que se estaba echando. Porque se estaba matando de la risa. Y yo, yo, yo toda inocente porque yo no sabía qué significaba. Y solo ven que mi mamá me comienza a regañar. Quedó yo donde había aprendido eso. Que ella no me iba a dejar ver televisión. Que ella no sé qué, que no sé cuánto. Porque yo, yo le dije, mami, ese es el nombre de un huracán, le dije yo. Y bueno, me regañó, me castigó y todo. Y al final, yo le digo a mi hermana, cuando ella se dejó de reír, cuando respiró, porque estaba toda roja, porque no se paraba de reír. Y yo le digo, ¿y qué significa el ver? Le digo yo. Significa el vergado de agua, mami. Y yo, ¿cómo voy a saber esto? Imagínense mi inocencia de, yo como, yo pensé que era el nombre de un huracán, pero bueno. A partir de ahora, esa es una anécdota que cada vez que llueve es como, ¿sabes? Y me dicen, hay un león, pero yo, yo ya sé qué significa ahora, ya no lo repito. Pues, entonces, si yo les puedo dejar una moraleja con este video, con este tiempo de historia, es que, primero, no le crean muchas cosas a sus hermanos. Más que si son mayores, ellos saben, o primero pregunten. Porque ese fue mi error, yo no pregunté qué significaba. Y después se vino el gran aguacero, y yo gritándolo con los cuatro vientos. Está lleno de Elber, se vino Elber, se vino Elber. Pero bueno, pregunten, averigüen qué significan las cosas antes de decirlas. Y pues, ese fue el story time del día de hoy. Si les gustó, pues, denle like. Suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que les caiga cada vez que yo suba un nuevo video. Yo los veré la próxima semana, y adiós. Y cuídense de los Elber's que están cayendo en nuestro parque. Adiós.